qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing en esta ocasión voy a abrir el juego que les prometí y estoy hablando de The Great Western Trial y pues sí The Great Western Trial es un euro igual que Pipeline y es uno muy famosito en la lista de los 100 mejores de la BGG así que pues sin más por el momento vamos a abrir esta cosa y aquí está vamos a ver qué hay dentro de la caja The Great Western Trial es un jueguito donde vamos a ir armando precisamente el camino y dependiendo cómo lo vayamos armando vamos a ir haciendo más complejo el paso de una ronda entonces vamos a abrir la caja y lo primero que tenemos es el manual ahora no se dejen engañar se ve muy sencillito pero hay un montón de cosas que pasan en este juego pero como siempre gracias a dios todo está clarificado gráficamente lo cual hace que todo sea muchísimo más sencillo de entender ahora este juego tiene mucha iconografía y aquí está un poquito de ayuda para que no te sientas tan perdido cuando estás jugando aquí tenemos los componentes como pueden ver todo es muy colorido pero pues también trata de mantenerse en la temática del viejo oeste que hay más dinero tenemos más piezas todavía muchísimas más piezas esto viene pegado y pues se desprende un poquito está un poquito durito de desprender pero nada del otro mundo y el cartón la verdad es que está lo suficientemente grueso para que no se pueda doblar así de sencillo lo cual siempre es bueno que no hay nada peor que sacar tus piezas y que se doblen luego luego que empiezas a jugar ahora vamos a ver el mapa el tablero está algo grande así que les voy a mostrar de mitad y mitad aquí abajito es donde empieza el camino y aquí arribita es donde termina aquí están las vías del tren y por acá vamos a estar moviendo nosotros sacando vacas y todo el show en esta parte del tablero va a haber gente que podemos contratar y demás pero prácticamente al inicio del juego no va a haber mucho de esto con edificios por lo cual el paso va a ser rapidísimo sin embargo conforme van avanzando las rondas vamos a ir poniendo edificios haciendo más lento el paso por el mismo camino aquí tenemos las piezas de jugador igual son de madera y si se fijan los rancheritos vienen con todo y sombrero siempre es padre tener un tener meeples con personalizados con el tema del juego aquí vienen las hojitas para que podamos anotar cuánto vamos puntiando por las diferentes cosas del juego y saber quién es el ganador nos vienen varias bolsitas lo cual siempre es bueno tienen los tableros de jugador es un juego hasta cuatro personas y tengo que decir que el tablero está muy delgadito la verdad se pudieron haber esforzado más en esto no al grado de lo delgado como viene siendo terraforming mars pero aún así está un poquito delgadito esto y finalmente tenemos las cartitas de las vacas que vamos a estar transportando y estar vendiendo entonces vamos a abrir una y pues aquí pueden ver los diferentes tipos de vacas no sé exactamente si valen lo mismo o si el valor tiene que ver con el numerito de aquí arriba pero podemos aprender un poquito sobre los nombres de las vacas aquí vienen algunas creo que estos son objetivos personales la verdad no sé ya de lo descubriré mientras voy jugando las cartas están un poquito más delgadas de lo que me gustaría pero aún así son de muy buena calidad y vamos a abrir el otro que si no me equivoco deberían ser puras vaquitas aquí tenemos más vacas bueno sin más por el momento vámonos de vuelta y bueno como pudieron ver de great western trial tiene un arte muy característico boca perfectamente la época de los rancheros texanos y pues no puedo esperar para traerlo a la mesa que estén pendientes de todas nuestras redes sociales síganme en instagram para que sepan que estamos jugando donde andamos que estamos consiguiendo y no se comentario de si te gusta de great western trial o si se te antoja comprarlo con lo que viste y nos estamos viendo en la próxima